Música Me pediste a la marea que vuelva a bajar Y aun con luna llena yo la he visto retirar Y aun la miraste con los ojos que, con esos ojitos que solo os modes Y contra toda ley de lo natural la marea creció una vez más Esa misma noche le pediste al sol salir Pero que esta vez fuera a las tres con treinta y tres El cuarto creciente que empecé a menguar Y algunas estrellas que se tengan que apagar Lo que conseguiste y te volviste a arrepentir Marías a todo el cielo sin vacilar Quieres controlar la ley de la gravedad Que los astros se te acerquen y se vuelvan a alejar Pero no tan lejos porque Vos necesitas que todo gire En tu orbita Te pediste al agua que a punto de evaporar Se volviera hielo Se volviera hielo pero sin precipitar Y el pimpollo que se abría en flor Que vuelva a la tierra y nunca ve el sol Y a la piedra esa que aprenda a volar Y se mande a mudar Quieres controlar la ley de la gravedad Que los astros se te acerquen y se vuelvan a alejar Pero no tan lejos porque Vos necesitas que todo gire Voy a correr bien fuerte me voy a alejar Voy a escapar de cuanto antes Por si me llega a atrapar Esa extraña fuerza De creerme en especial Y volver a girar Acercar y alejar De tu orbita 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 Gracias por ver el video.